Bueno, muy bien, estamos aquí en Su Tema Navarra, estamos con su responsable, la señora Gladys Veraciolo. Gladys, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, mucho tiempo sin conversar, ¿eh? Sí, la verdad que bastante. Gladys, jubilaciones. ¿Qué me podés decir de las jubilaciones? Jubilaciones digitales, jubilaciones antiguas, un proyecto en siete llaves. Exacto. ¿Cómo es esto? Bueno, en el día de ayer tuvimos una capacitación de jubilación digital. Nosotros en una primera instancia como sindicato nos habíamos opuesto a esta jubilación, pero no porque dijésemos que está mal, a ver, no todo lo que hace el gobierno está mal. Estaba bueno el proyecto de jubilación digital porque era mucho más rápido, pero habían quedado parados muchos expedientes de las jubilaciones que hacíamos antes, las automáticas, que se entraban por formato papel. Entonces nosotros lo que queríamos era que se agilizaran esos expedientes, que se trabajasen esos expedientes y después arrancar con la digital, porque ellos iban por la digital, entonces, y como que esos expedientes se quedaban dormidos. Bueno, se llegó a un consenso, a un arreglo, después de muchas desmovilizaciones, hicimos como una toma al IPS, cada distrito exponiendo su realidad, yo estuve presente el día que se pasó esto en La Plata, y agarraron y entonces dijeron que iban a hacerlo, hacían una prórroga hasta el 30 de octubre. Nosotros agarramos, bueno, nos quedamos conformes con esa fecha, se volvieron a ingresar las que por ahí nos habían devuelto, que ya no las querían aceptar, se hicieron las modificaciones, pero teníamos un problema con la digital. Por ejemplo, tenemos muchas jubilaciones combinadas que son Estado-DIEGEP, y el DIEGEP no ha actualizado el sistema digital. Entonces, ¿qué pasaba? Nos quedaban dos expedientes, uno en formato papel por DIEGEP, y uno digital, que era el de la Dirección General de la Escuela. DIEGEP firma un compromiso, más allá de que son aportantes también al IPS, de que ellos van a actualizar su sistema y la van a hacer en forma digital. Entonces, entraríamos ahí todos por la digital. La digital tiene algo bueno, que es el tema de que uno cuando llega a la edad, a los años de servicio, puede ver su historia laboral, puede ir corrigiendo si tiene algún error en la historia laboral, y cargando los archivos que le hagan fiacente que eso tiene, que hay un error y corroborar con qué está el error, bueno, con el soporte de papel, con la documentación que avale, que hay un error cargado. Entonces, bueno, ayer estuvimos viendo todo esto. Obviamente que cada jubilación va a presentar un problemita distinto, porque cada persona tiene su historia laboral en particular. Y, bueno, la verdad que estuvo muy buena. Pensamos hacer una... Tenemos pensado en una capacitación más amplia, por ahí a nivel distrital, para todos los aportantes al IPS. Vamos a poner una fecha con el equipo de jubilaciones desde Soteo Provincia, que venga a Navarro, y hacerla un poco más amplia, e incorporar a municipales, salud, que estén todos presentes. Y, bueno, nosotros fuimos uno de los avanzados como sindicato en esta jubilación digital, en ver cuáles eran los errores y cuáles no. El principal error que hoy tenemos, y es para todo, no es para la jubilación, es la conectividad en Argentina, que Argentina se ha quedado años luz de querer implementar muchas cuestiones en problemas, en sistema, más rápido online, pero tenemos problemas de conectividad. Eso por un lado. Y el proyecto que está bajo siete llaves, pero que fue anunciado públicamente, porque cuando se inauguraron las obras del Bajo, Rodríguez Larreta, como Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, anunciaron que ellos iban por el sistema previsional de los docentes. ¿Qué significa esto? No solamente el aumento de edad, 57 años para las mujeres, 60 para los hombres, sino que a su vez, se van a jubilar por el régimen de ANSES, con los últimos 10 años de la carrera, que no son los mejores en la docencia, y se pagaría, como jubilado, cobrarían entre un 45 y un 50%. Cuando sabemos que hoy los docentes, por aportar al IPS, el 16%, porque se aporta más que lo que se aporta en ANSES, se jubilan entre el 70 y el 80%, según coincida la edad y la antigüedad. Por el momento, ese proyecto está bajo siete llaves, pero fue anunciado públicamente, tal vez porque estamos en un periodo de campaña electoral, no sale todavía a la luz, pero ayer hubo una movilización ANSES, los docentes seguimos haciendo intimaciones de que no queremos este proyecto, que la docencia, el docente para estar frente al aula, tiene una fecha límite por muchas cuestiones, por cuestiones sociales, por cómo vienen los chicos, por cómo es la dinámica de dar las clases, y que a veces cuando uno llega a cierta edad, no tiene la misma pedagogía, o la misma manera de trabajar con los jóvenes de hoy, que requieren, también ellos vienen con un impulso y una necesidad distinta, y no vamos a decir que estamos viejos, pero tampoco es, por ahí se está para estar frente al aula. Bien. Cláudia, te saco la jubilación para preguntarte sobre la problemática de gas. Bueno, va a haber una movida provincial por el tema de gas, por una cuestión de que hay muchas escuelas sin gas, hay muchas escuelas que en el día de la fecha hoy están sin clase, por falta de gas, por ejemplo en Navarro hubo un atraso de entrega de gas por rotura de camión de YPF, pero bueno, sabemos que también en la empresa le adeuda, el gobierno de la provincia le adeuda a la empresa, dinero de hace unos cuantos meses, y en otros distritos no tienen ni siquiera para hacer la comida, entonces directamente los chicos no van, en otras escuelas van con frazadas, a las escuelas que son de zona fría y no tienen calefacción, y seguimos con el problema de Moreno y Rodríguez, con un gran número de escuelas que todavía están sin clase. Bien, el Moreno se, o mejor dicho, el 2 de agosto se va a tomar como una fecha. Sí, se ha presentado en el día de ayer, hizo 11 meses de la muerte de Sandra y Rubén, donde todavía no se ha excedido la justicia, el gobierno no ha dado ningún informe de estas dos muertes, y se está pidiendo un proyecto que para el 2 de agosto se declare como día de escuelas seguras, que así este proyecto se va a presentar en todos los consejos deliberantes, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y que salga el 2 de agosto como día de escuelas seguras. Claudia, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Fernando. Gracias. 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 Gracias.